Estamos a dos días del 18 de septiembre, por lo tanto tenemos que hacer un repaso de la receta emblema de nuestras celebraciones patria. Se trata de la empanada de pinos, como no, por eso tenemos mucha cebolla, carne, huevo duro, aceitunas, pero lo más importante es que hoy tenemos ayuda, tenemos a un invitado que viene saliendo además de un programa de cocina muy exitoso, llegó casi a la final, se trata de Nacho Pop, mi querido amigo. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Hoy día vengo a cocinar a mil. Estoy muy contento de estar contigo y con Aves Sedin. ¿Cómo estuve? Lo primero que tenemos que hacer y empezamos con la receta es picar harta cebolla. Para, 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 espérate que a mí me dijeron otra cosa, yo venía a comerme la empanada. ¿No? ¿De cero? Te dijeron mal. Chuta. Vaya a pelar, picar, hacer todo, especialmente con la cebolla. Vamos, vamos, estoy preparado. Bueno, primero que nada Nacho, la cantidad. Acá tenemos toda esta cebolla, más la mitad de esta y esto de carne. Es decir, el doble de cebolla en volumen que de carne. Ah, perfecto. Y esto es lo más importante que hay que tener en cuenta. Nunca hacer, o por lo menos si te gusta la empanada chilena tradicional, nunca hacerlo con más carne que cebolla, ni siquiera partes iguales. La cebolla es lo que más lleva el relleno y el corte tiene que ser más o menos grueso. Tú ya sabes cocinar, estuviste en este programa de cocina, llegaste casi a la final, por lo tanto sabes picar una cebolla, pero yo te voy a decir que para la empanada se corta un poquito más gruesa que es lo que se corta tradicionalmente en ese corte llamado urunuá, ¿verdad? Primer paso entonces, cortar y picar cebolla. Tenís toda esta, más toda esta, más a la hora mientras yo les enseño a hacer la masa. Porque sabe que mi especialidad siempre fue picarla muy finita, porque no sé si les contaron nada, pero yo soy experto en chimichurri. Sí, ya recibí la certificación internacional hace poco, y lo único que es hacer es chimichurri. Pero hoy día te voy a sorprender con un pebre, ¿eh? Eso, ya, sí, pues estamos viendo el 18, a ver Nacho. Ahí, ese ancho está bien. Sí, llega un poquito más acá. Ah, no, si por eso te digo, si te iba a llegar más allá. Eso. ¡Ay, qué miedo! Muy bien. Mientras Nacho está con la cebolla, yo voy a empezar a hacer la masa. Vamos a usar un kilo de harina, unos 150 gramos de manteca, y lo primero que tengo que hacer es derretir la manteca para incorporarla en la harina. Me estoy emocionando. También es un honor estar aquí, ¿verdad? ¿Cómo hay Nachito? Ahí llorando. La verdad es que yo estoy súper emocionado de estar con un chef como tú. ¿Qué estoy haciendo yo por acá? Poniendo un kilo de harina en el bowl de la máquina amasadora. Voy a hacer un pollito acá al centro. Y acá voy a poner el agua. Para un kilo, usen 550, un poquito más, cc de agua. En general, los vasos de la mini Pimer traen medidores, por lo tanto, ahí lo pueden sacar. Y este paquete de manteca que tenía 200 gramos, vamos a dejar un poco afuera, para usar solamente 150. Con eso, bastizor. Y lo que hice fue ponerlo un minuto al microondas y se derritió. Vamos a agregar sal, que son unos 20 gramos, equivalente más o menos, Nacho, a una cucharada sopera. Perfecto. Y eso es todo. Esta es una masa que no lleva levadura. Es una masa que no tiene que crecer, que no tiene que educar. Entonces, con estos ingredientes estamos ok. Y con este instrumento, ¿cómo se llama ese? El gancho. El gancho para amasar. Y lo bajamos. Y vamos a... Bien, pasaron, yo te diría que unos 5 minutos, y la máquina, Nacho, ya hizo su trabajo. Genial. Lo que vamos a hacer ahora es... ¿No pica cebolla esa máquina? No pica cebolla, lamentablemente. Vamos a poner a reposar la masa. En el bowl. Nacho alzó muchísimo con la cebolla, está casi listo. Lo que falta es reposar esta masa, porque ahora está recién amasada, por lo tanto, necesita reposo. Yo voy a picar la carne y vamos a poner a hacer la cebolla para el pino, mientras Nacho empieza a hacer el pino. Sí, lo que dijo él. ¿Por qué estoy poniendo una olla en la cocina, Nacho? Porque lo primero que hay que hacer es poner a cocer la cebolla apenas esté cortada, y lo vamos a hacer para la cantidad de cebolla que teníamos, usando casi una taza de aceite, unos tres cuartos de taza, para esto que eran unas seis u ocho cebollas medianas, más o menos. Sí, más o menos. Ah, pero ¿y no esperamos que se caliente? Es verdad, sí. Ah, perdón, chef. Bueno. Perdón. Y mientras esperamos que se caliente el aceite, como muy bien corrigió Nacho, ponemos la cebolla. Yo les voy a mostrar cómo hacer la carne. Y Nacho, tú vas a empezar con tu pebre. Sí. Ahí están los materiales. Pero están pelados, Juan Pablo. Por eso te puse un cuchillo para que empieces a trabajar. Hecho todo solo. Todo solo. ¿Qué carne elegimos para esto? Una carne que, de alguna manera, no tenga ni grasa, ni nervios, o la menor cantidad posible, y que sea blanda. Yo elegí, por esta vez, una posta, pero podría haber sido asiento, podría haber sido lomo, si tu presupuesto lo permite, incluso podría ser filete, pero yo no me lo permito, por ejemplo, no sé si tú, Nacho. No, tampoco me lo permito en estos tiempos. Claro, una posta funciona perfecto. Miren lo que hago. Trato de limpiar bien todas las partes que encuentre como de nervios, de grasa, le saco toda la carne que tengan. Y esto lo voy a reservar, lo voy a guardar, porque con esto voy a hacer un caldito. Es decir, vamos a ponerle un poco de agua a cocinar solamente hasta que lo cubra, y ese caldito se lo vamos a agregar en algún momento al kilo. ¿En serio? Para que quede caldudo. Buen secreto, y así no queda tan seco. Exactamente. Entonces vamos a hacer un caldito, se me acaba de ocurrir, con la carne, para que no quede tan seco. Dejé haciéndose el caldito, vuelo a que el aceite ya está. Vamos por la cebolla para adentro. Este sonido es genial. Exactamente. Ahora, ojo, en este caso la cebolla la vamos a cocer o pochar en aceite, no sofreír, no queremos que haga recolor. Un truco importante, Nacho, también, y amigos en la casa, es que le ponemos sal desde el inicio a la cebolla, porque la sal, ¿qué hace, Nacho? En este caso, la sal lo que hace es para que quede salada. Tiene toda la razón. Pero además de que sal a la preparación, ayuda a que la cebolla bote el agua. Yo me quedo entonces cortando la carne. En este caso vamos a hacer unas empanadas con carne picada, no molida, a cuchillo, pero a mí fíjate que me da un poco igual si la carne está picada o molida, porque siento que no cambia tanto. Hay gente que es talibana y que dice que solamente la empanada tiene que ser con carne picada. Bueno, la cosa es que si van a ser hartas empanadas, porque tienen harta hambre este 18, usen carne molida, no pasa nada. Ahora, si las quieren hacer un poquito más delicadas, carne picada más o menos de este ancho, cada trocito. Le voy a ayudar a Nacho con algunas cosas del pebre. La cebolla, fíjense cómo va. Ya se mezcló harto con el aceite. En unos 10 minutos más recién voy a incorporar la carne y los aliños que les voy a mostrar después. Nacho, te voy a ayudar un poquito, porque te veo que estás contra el demás. Ah, no, pero una máquina. Es lo único que se hace con el cuchillo, es eso. A ver, Nacho, ¿sabes tú cómo limpiar de pepas un ají verde? Sí, hay que pedirlo sin la pepa. Exactamente, al carnicero. Al carnicero. Eso. Vamos a sacarle esta parte que se llama pedúnculo, Nacho. Pedúnculo. Siempre, y especialmente este 18, que tenés mucho cuidado con el pedúnculo. Y lo que se hace es, con las manos así, empezar a moverlo bien, con los golpecitos. Salen todas las pepas, pero se queda la avena, que la avena es lo que pica. Y si uno le pone ají, es para que pique, ¿cierto? ¿Cuántas veces picará? Este ají no es tan picante, así que le vamos a poner harto. Lo que voy a hacer es picarlo en trozos más o menos gruesos, porque queremos que, si le vamos a poner ají, Nacho, que se sienta. No sé, tú me das a guiar acá, pero estamos de acuerdo, ¿verdad? No, que se sienta, claro que sí. La cebolla ya empezó a ponerse transparente. Lleva esto más o menos unos 15 minutos hasta el momento, a fuego medio, alto, revolviendo de vez en cuando para que no tome mucho color, porque no queremos caramelizar la cebolla. Es súper importante lo que estás diciendo, porque la cebolla tiene su propio azúcar. Exactamente, y si la caramelizamos queda dulce, no queremos una empanada dulce, ¿verdad? Claro. Vamos a alinear ahora, Nacho. Perfecto. ¿Qué es esto, amigo mío? Esto es ají color. Ají de color. O páprica, o pimentón. Fábrica. Exacto. Perfecto. Vamos a ponerle dos cucharadas de té. Fíjate lo que pasó acá, Nacho, como cambió el tiro de color y ese es el color típico de la empanada, ¿bien? Y vamos a ponerle comino. Y acá uno en general siempre recomienda que sean tímidos con el comino, porque el comino es muy invasivo, ¿verdad? Sí, como que abarca después todo el sabor, ¿o no? Exactamente. Pero en este caso, aquí yo lo invito a ponerle nomás, yo lo voy a poner como una cucharada de té más o menos. Como un poco más de la mitad de lo que le puse de páprica o ají de color. Vamos a ponerle carne. Recuerden no agregarle demasiada carne, porque al final, si usted tiene una empanada con mucha carne o más carne en la que debería llevar, es una empanada que queda seca. Lo que aporta la humedad y el juguito es la cebolla. Por eso lleva el doble de cebolla. No cometan el error que uno comete al principio cuando hace empanadas que piensa que está siendo apretado con la carne. En este momento, cuando la carne ya tomó un poquito de temperatura, cambió de color, se empezó a cocinar, vamos a esperar 10 minutos, le vamos a agregar un cucharón más o menos del caldo que tenemos. Y con eso vamos a lograr que queden caldudas. Yo ya tengo un pino hecho, porque el pino, amigos míos, tienen que hacerlo desde el día anterior. Los pinos no se hacen en el momento que tú vas a rellenar la empanada, porque el pino tiene que estar reposado y frío. Pongo el caldo, revuelvo y lo voy a dejar tapado, cocinando unos 35 minutos más. En total estuvo como una hora desde que pusimos la cebolla. Voy a probarlo ahora, voy a ver si le falta comino, jie de color o sal. Son los únicos tres aliños que lleva. Y esto va a quedar transformado en esto de acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Una cebolla que, fíjate Nacho, se deshace al tocarla con los dedos. ¿Ya? Un jugo que está emulsionado. ¿Qué quiere decir eso? Sí, es como un aceitecito. Que la grasa con el agua, con el caldo de la carne, con el jugo, se mezclaron y quedaron juntos. Y unos trozos de carne que están bien cocidos, por lo tanto blanditos. Con esto vamos a rellenar las empanadas. Pero primero tenemos que estirar la masa. Ya Juan Pablo terminé el tomate. ¿Cómo vas tú? Ya compadrito, ¿qué está pasando? Estamos listos con el cilantro. Sabes que yo me demoré aquí 40 o 50 días. ¿Y tú cuánto llevas? Estamos listos. Dicen que hay que beber. Mira, yo soy experto en chimichurri. Así sabemos. En el Nacho Pop, Mr. Nacho en el Culinary. Lo primero que te enseñan es hacer chimichurri. Pero estamos en el 18. Entonces hay que hacer el pebre, la versión chilena con todo. Tú me decías que se puede hacer por color. Yo lo que te recomiendo es que pongas primero el tomate y la cebolla. Y a partir de eso el resto, porque uno va a saber cuánto le falta a medida que vea los colores. Perfecto. Le echamos entonces todo el tomate. Y le echamos la cebolla. No los pedazos tan grandes. ¿No te quedaron bien cortados eso? Mira, estos te quedaron súper anchos. Pero no importa. Cualquiera se puede equivocar en la cocina. Entonces le echamos aquí la cebollita. Y revolvemos. Ya va tomando forma el pebre. ¿Y qué tenemos por acá, Juan Pablo? Ají verde, tú me decís. Eso. No, no pares nunca. Le doy nomás. Revuelva, revuelva para ver cómo va. Te encargo el olorcito. Y voy con esto. Vamos, con el verde. Eso, eso. Mira, me salió un trébol de cuatro hojas. Pues vuelves bien. Eh, colecuá. Perfecto. Eco, lecuá es un término gastronómico. No nuevo, de la juventud. Sí. De los milenios. De los lolos. De los lolos. Esto lo vamos a alinear, porque siempre en 18 pego una buena alineada. Con aceite, vinagre, sal y limón. Lo más importante. Se te ocurre a ti. Es limón, sí. Lo primero que se alinea es con sal. Muy bien. ¿Por qué, Nacho? Porque la sal le saca el juguito a la cebolla, al tomate, al ají. Entonces le vamos a echar. Ah, no, no cae en la mano. No hay que pasarse en la mano. Y por qué. Exactamente. No hay que botarla en la mesa, porque trae mala suerte. Si bota esto en la mesa, agarra un poquito de sal y lo tira por el hombro. ¿Ya? Sal, vinagre. ¿Te pongo yo un poquito? Eso. Como unas dos cucharadas soperas, más o menos, va a ser. Generalmente sí, son dos cucharadas soperas. A mí una le pusimos, en realidad. A mí también le pusimos una. Un poquito de aceite. Vamos a ponerle aceite de oliva. Podría ser aceite normal. Un chorrito nomás, si está cocheando. Es el protagonista. El jugo medio limón para partir. Después vamos a probar y vamos a revisar. Vamos a ponerle una cosa que se usa generalmente en invierno en el pebre, que es... Ají. Salsa de ají. Salsa de ají. Súper importante. Una cucharada grandota. Ahora a ordenar, limpiar y vamos a hacer la masa. Vamos. Ya estamos listos con la mesa seteada para poder amasar o más bien estirar la masa. Nacho, por favor. Su majestad, la masa. Ya reposó. ¿Te acordás que estaba media duranga antes? Fíjate cómo está ahora. Tenemos las manos limpias. Mete nomás el dedito. ¿Viste? Que parece como una plasticina. Sí. Muy blandita. Vamos a poner harina sobre la superficie que vamos a trabajar. Con esto y un huslero también con harina, para que no se pegue al huslero. Claro. Empezamos a estirar la masa. Lo importante también es ir tomándola de vez en cuando, porque es una masa elástica. Entonces, cuando tú la levantas y la dejas caer, se encoge. Ah, perfecto. Si tú no haces eso, en un momento lo que va a pasar es que vas a cortar con los platos y después va a quedar como un óvalo, porque se va a recoger. Perfecto. Este es el tamaño, un plato de fondo, no muy grande. Si tú quieres unas empanadas más chicas, usas un plato de entrada o de pan. Esos son como para cócteles. Exactamente. En este caso vamos a usar uno bien grande. O un plato hondo también te sirve. El plato hondo tiene la medida más o menos exacta. Y luego lo marcamos y con un cuchillo, aquí vamos a estirar un poquito más. Mirá cómo se puede comer. Sí, pues. Levanto, dejo caer. ¿Cabe? Sí. Si no, no pasa nada, porque cuando se cierra la empanada vas a ver después que no es importante que sea un círculo perfecto. Vamos a sacar esto. Perfecto. Lo vamos a amasar más ratito, pero yo te voy a mostrar cómo se rellena, cómo se cierra una empanada. Perfecto. A partir de lo que ya tenemos. Aparte del pino, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener todos los ingredientes que son el huevito duro. Huevo duro cortado en... Cortado en... ¿Qué? En cuartos. En cuartos. Exacto. ¿Acá qué tenemos, Nacho? Acá tenemos... Mira, estas son las pasas, solo con agua. Solo con agua. Solo con agua. Y rehidratadas, porque así quedan blandas de nuevo. Y, por supuesto, la aceituna. La aceituna negra. Lo mejor de la empanada. Y aquí tenemos, con lo que vamos a pintar después las empanadas para que se doren bien. Una mezcla de un poquito de leche con un huevo que se bate. Lo que hay que hacer finalmente es ponerlo sobre la mesa de trabajo. Estirarlo. Estirarlo un poquito, pero para que esté pareja nomás. Vamos a tener una cosa importante, Nacho, que se me estaba olvidando. Que es una gotita de agua. Importante, una gotita de agua. Porque con agua se pega la masa. Ah, ya muy bien. Y ahora tienes que imaginarte que esto es una luna. Y tú vas a hacer... Vas a calcular hasta la mitad. Y en esta media luna, en una de las dos media lunas, tú eliges cuál, vas a ir poniendo las cosas. En primer lugar, el huevo. El huevo. Con esto vamos a marcar esta media luna. ¿Ya? Una aceituna. Las pasas. Un par de pasas. A esta yo le voy a poner un poquito de ají verde. A mí me encanta encontrarme con ají verde como crocante. Te fuiste con todo. En la empanada. Y vamos con el pino. Que lo revuelves primero porque va a empezar a agarrar temperatura ambiente y se va a separar. ¿Verdad? Y se va a poner más líquido. Por lo tanto, siempre poniéndole un poquito la cuchara para revolver. Le voy a poner una. Y dos. Vamos a hacer una empanada. Con dos estamos. Grandes. Dos es harto. Y vamos a ponerlo con la agüita. Por todo el contorno. Una pasada nomás. Basta y sobra. Y lo que vas a hacer ahora es tomar esto. Pasarte un poquito. Devolverte con las manos metidas en la masa para ir sacando el aire. E inmediatamente. Con los dedos. Empezar a aplastar fuerte con los dedos. Fuerte. ¿Por qué? Porque así te aseguras que se pegue. De nuevo agua. Vamos a hacer un doblez rectangular primero. Y lo primero que se cierra es la parte de arriba de la empanada y después los costados. Ah, pero la va a doblar. Yo pensé que ya está. Sí, mira. Se dobla ahí. Se presiona con los dedos. ¿Ya? Y ahora un lado primero, subiéndose bien encima. Más o menos abierto hacia un lado. Lo mismo por acá, más o menos abierto hacia el otro. Y ahí tienes una empanada. Vamos a ponerle la agüita aquí que no se nos vaya a abrir. Una empanada con el corte tradicional o con el cierre tradicional. Y esto agarrado con delicadeza. A un costadito para que puedan caber varias. Y vamos a la segunda. Recuerda, te pasai del algo y te devolví. Exactamente. Aplastamos con los dedos para la empanada tradicional de horno. Siempre más agua antes de doblar porque de esta manera también se va a pegar. Y aquí vamos a hacer la triangular, que es un doblez ahí y otro encima también. Y listo. Antes de ir al horno, la dora. Esta mezcla de huevo con leche o puede ser huevo con un poquito de agua, diluido en agua. La pintamos bien. Este es el que le da el colorcito. Esto es lo que la dora. Como su nombre indica. ¿Y cuánto rato va al horno? Depende del horno, depende de la temperatura. Puede llegar a estar hasta 45 minutos si es que tenés un horno que no dora tanto. Pero yo te diría que apenas esté dorada la masa, quiere decir que la masa está cocida. Y como el pino está cocido ya, ahí estamos. Lo sacamos. Lo tengo precalentado durante una media hora más o menos. Para que esté a muy alta temperatura. Y ahora a esperar nomás por Nacho. ¿Estarán listas? Un poquito de paciencia. Ah, perdona que se puse un poco ansioso. Ya. Pero me voy a dar mal. Este horno eléctrico lo puedes encontrar en abcdin.cl. La mejor experiencia de compra. Ya pasó el tiempo. Más o menos 25 minutos se demoró este horno en particular. En la casa pueden tener un horno distinto, quizás se demore más. La clave es que cuando están doradas se sacan del horno. Nachito, tú estás más cerca del horno. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro? Muy seguro. Ya. Aquí vienen. Señora. Señor. Mira las empanadas como me quedaron. Mira esta triangular, por ejemplo. Vamos a sacar una con el corte más clásico. Vamos a partir la mitad para compartir una. Y que mostremos como queda. Mira, te va Nacho. Para aquí, para ti. Y para mí está. Fíjense en lo jugosa que está. Mirá, la cena, chino. Mira, mira, mira. Ahí, mira. Sabe a 18, no sabe a 18. ¿Sabes qué? Me imagino en el centro de la fonda, terminando un pie de cueca y que me estén esperando con esta empanadita en la mesa. Está realmente increíble. Vamos con el pebre. Mira, lo que hago, mira eso. A ver. Uy, si eso es lo mejor, echárselo ahí. Nacho, gracias por venir a mi casa. Gracias, Nacho. Y por el pebre que hiciste. Ya no te entiendo nada. ¿Todo bien? Nos vemos la próxima semana con otro plato delicioso. Un abrazo, un beso. Y atrévanse a cocinar empanadas para este 18 porque es así de fácil como lo vieron en este paso a paso. Hasta la próxima. La próxima semana seguimos con comida tradicional de nuestro país porque vamos a hacer el postre que nos va a trasladar a todos a la infancia. Leche asada. Leche asada. Leche asada. Leche asada. Leche asada. Leche asada.